La dificultad más alta que hemos visto el día de hoy, ese es un atleta excepcional, tiene muchas posibilidades de estar en los próximos Juegos Olímpicos de París, y eso hay que reafirmarlo el día de hoy. Suerte para Brasil, Giovanna Santos da Silva, con la presentación con pelota. Wow, ese salto triple, el split, y retoma la pelota, después tres giros, la retoma y voltereta, impresionante el nivel técnico, y es altísima la dificultad. Dificultad de calidad mundial. Wow. Wow. Wow.